¡Aplausos! 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 Yo la guitarra porque eres mi voz de dolor Y ella de nuevo su nombre si no te escucho Y dile que aún, que aún lo quiero, que aún lo espero que vuelva Que si no viene de amor no tiene consuelo Que es solitaria sin su cariño, ay, bueno, ay La guitarra, lo que interpretas en tu librar Mi quebranto, lo que recibes en tu madera Mi santo, seré conmigo si no lo veas En todo el ver